Gracias al monitoreo continuo que realizan los despachadores de las cámaras de videovigilancia de la Ciudad de México, se detectó la presencia de dos individuos que usaban tapabocas y que transitaban por las calles, además de otro sujeto que se desplazaba en una bicicleta. Se aprecia como estos se acercan a los vehículos que detienen su paso debido a la luz roja del semáforo en calles de la delegación Cuauhtémoc. De forma inesperada se aproximan a una camioneta para después despojar de sus pertenencias a los acompañantes y al conductor. Los tres sujetos se dan a la fuga, por lo que de inmediato se informó a los elementos de campo para iniciar la búsqueda de los mismos. Minutos después, a través de una de las cámaras se aprecia que dos sujetos entran a un callejón en una bicicleta, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública arriban al lugar y logran la detención de los mismos. Finalmente, dos de los presuntos delincuentes fueron trasladados a la agencia del Ministerio Público, al igual que los afectados, para realizar su declaración. Gracias por ver el video.